Mila, mila, mila doblí Si te gusta un montón y nadie dice que no No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de cantar Si tú tienes muchas ganas de cantar Si te gusta un montón y nadie dice que no No te quedes con las ganas de cantar Si tú tienes muchas ganas de saltar Si tú tienes muchas ganas de saltar Si te gusta un montón y nadie dice que no, no te quedes con las ganas de saltar Baila, canta, aplaude y salta, si lo necesitas no te quedes con las ganas Baila, canta, aplaude y salta, día y noche, noche y día y todas las mañanas Baila, canta, aplaude y salta, si lo necesitas no te quedes con las ganas Baila, canta, aplaude y salta, día y noche, noche y día y todas las mañanas